¡Ey! ¡Ey! ¡Oiga, ¿qué le pasa? No puede estacionarse aquí ¿Perdón? Le exigo en ese momento que mueva su motoneta ¿Y quién te crees tú para hablarme así? ¿Sabes qué? Quítate que me estorbas Espere un momento Usted no se basta que aprenda a respetar ¿Y qué vas a hacer? ¿Perseguirme? Mejor lárgate, no soporto a la gente como tú A ver, a ver, si no la quitas a la motoneta, lo haré yo ¿Y quién eres tú? El que te va a enseñar a respetar a los demás Permiso Si te atreves a mover mi motoneta, vas a estar en serios problemas ¿Pero cómo te atreves? ¡Guau, amigo! Oye, muchas gracias por ayudarme Tranquilo, no te preocupes ¡Policía! ¡Policía! Buenas tardes ¿Qué es lo que está pasando? Que este joven, que de seguro es un ladrón Tomó mi moto y la puso acá sin mi consentimiento ¿Con qué muy hombrecito con las mujeres? A ver, espere, por favor, señorita oficial Este joven que usted ve aquí Me estaba ayudando a mí de esta señora Que se estacionó en un lugar que no estaba permitido ¿Eso es cierto? Claro que no Estos dos me estaban molestando Así que exijo que los arresten ¡Mira consentida! Por favor, diga la verdad Oficial Yo soy la novia del Capitán Ramírez Y si usted no hace nada Yo lo voy a llamar Que estará en graves problemas ¿Del Capitán Ramírez? Sí Joven, dese la vuelta Pero oficial, a la que debería arrestar Es a la señorita Por estacionarse en un lugar que no está permitido Tiene derecho a guardar silencio O todo lo que diga será usado en su contra Oficial Usted está equivocándose conmigo No lo creo Porque esos tatuajes dicen mucho A ver, a ver Por favor, señorito oficial Espere un momento Si va a llevarse injustamente a este joven También debería llevarse a esta tipa Porque incumplió la ley Y está estacionándose en un lugar que no está permitido ¡Ash! Ya viene en camino mi novio No hay pruebas de lo que dice, señor Y sin pruebas no puedo arrestarla Y ahí viene mi novio Te lo advertí Conmigo nadie se mete ¿Qué pasa, mi amor? Mi Capitán Buenas tardes Él fue el hombre que me faltó el respeto Ah, ¿con qué eres tú? Vas a pasar varios días en la cárcel Pero, señor, ¿por qué? Si lo único que hice fue enseñarle a su novia A respetar a las personas ¡Silencio! Fernández Llévalo ahora mismo al calabozo Sí, señor Por cierto, Fernández Muy buen trabajo La voy a recomendar Gracias, señor Vamos, camine Pero, oficial Señor Lo que usted está haciendo Es una enorme equivocación Para nada Yo nunca me equivoco Oficial ¿No le da vergüenza? ¿Vergüenza de qué? De no hacer lo correcto Yo estoy haciendo lo correcto A ver, debía haber detenido a la señorita A la novia del oficial ese Pero no lo hizo Usted sabe que cometió una infracción Sí, pero no quería tener problemas con el Capitán Pero debe poner el ejemplo, ¿no? Silencio y camine Señorita No puede dejar su moto estacionada ahí ¿Por qué? Porque está prohibido Muévala Ah Tú eres la policía del otro día, ¿cierto? Sí ¿Acaso se te olvidó quién soy yo? Yo soy la novia de tu Capitán No se me olvidó Y eso no le da el derecho de incumplir con la ley Pero bueno Voy a llamar a mi novio Así te va a poner en tu lugar No es necesario, señorita Hágalo Muévala rápido Que no ¿Por qué no? Porque no se me da la gana Buenas tardes ¿Tan pronto saliste? Señorita ¿Usted otra vez dejando la moto donde no debe? Sí Y ya sabes lo que les pasa a las personas que se meten conmigo Señorita Es una orden Muévala Se lo dices a mi novio cuando llegue Joven Sí ¿Será que usted me puede ayudar a mover esa moto? ¿Perdón? Sí Como la vez pasada Encantado No se atrevan Se lo advertí, señorita ¿Pero cómo te atreves? ¡Bravo! Muy bien ¿Cómo le quedó el ojo? Señorita ¿La justicia tarde o temprano llega? Oficial, buenas tardes Buenas tardes, mi capitán Mi amor Esta policía con estos delincuentes Me están faltando el respeto Fernández, explíqueme en este momento ¿Qué está pasando aquí? Claro Su novia, su novia infrigió la ley y debo multarla Escúchame Tú no vas a multar a nadie ¿Entendido? Me disculpa, mi capitán Pero estoy haciendo mi trabajo ¿Me estás diciendo que vas a desobedecer una orden directa de un superior? Mi capitán Perdón Pero no tan solo por ser su novia Está encima de la ley Ni usted tampoco Pídele disculpas en este momento a mi novia ¿Entendido? No lo voy a hacer Que le pidas disculpas Es una orden Queda arrestado Por faltarle el respeto a la autoridad ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Yo soy capitán! Yo solo estoy cumpliendo con mi trabajo Suelta a mi novio en este momento Ajá Porque tú quieres acompañarlo Escúchame bien ¡Suéltame ahora! Jóvenes Quiero pedirle disculpas Por cómo me comporté la vez pasada No fue lo correcto No se preocupe, señorita Que usted para mí Es una heroína Felicidades, señorita Al fin a un oficial de verdad ¡Suéltame ahora mismo! ¡Silencio! ¡Camine! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te lo prometo!